que se inició con siete municipios, pero estudiamos mucho todas las características políticas, sociológicas, económicas del Estado y teníamos varias alternativas de medida municipal de siete, de nueve, de once o de trece municipios. Y nos fuimos por las siete, que eran las más congruentes para la época, para la formación desde entonces, las delegaciones que convierte las cuatro, el secretario de la Presidencia que había sido el gobernador de Baja California, quería que, esto me hicieron mucho, que solo las cuatro delegaciones de gobierno se convirtieran en municipios, que no hiciéramos caso, pero no hicimos caso, y fuimos por la alternativa de siete municipios, que fueron los primeros que ahora se han montado con tres más, que ya estaban de momento llena, que es el caso de Colón, de Cuarto Obrero, de Playa del Carmen, y Bacalarca. Entonces, todo esto ha sido la serie de sucesos que se dan en la vida de Quintana Roja, que ha sido muy linda. Se han incorporado a la vida de Quintana Roja, de toda la entidad, cientos y miles, y miles de mexicanos de distintas partes de nuestra nación. Y ha habido también un importante traguero que se ha realizado aquí. Y uno se impresiona cuando llega y ve lo que es la oferta hotelera como ha crecido, pero también el movimiento del aeropuerto. Actualmente es el segundo aeropuerto en nuestro país en tráfico, después desde la Ciudad de México, el aeropuerto del Cantón. Entonces, todo esto es lo que vio sucediendo. Y creo que eventos como este que lo congrega son muy importantes para reflexionar sobre lo que se ha hecho y los puntos que hay que hacer. Por eso, cuando comencé esta larga disertación, le expresé a Fernando Martín Víctor, que es medio tabasqueño, me quiero decir, le expresé que le agradecé la oportunidad. E hice el esfuerzo de mí para poder estar con ustedes. Muchas gracias a todos.